Octavio Ocaña, actor que se dio a conocer gracias a la popular serie Vecinos, perdió la vida la tarde del pasado viernes 29 de octubre. Sin embargo, fue hasta la mañana de este sábado cuando comenzaron a circular algunas imágenes tomadas del lugar en el que sucedió la tragedia. Aunque durante las primeras horas de este sábado 30 de octubre, todo era confusión en torno al fallecimiento del actor de 22 años, en redes sociales circulan una serie de videos que algunas personas que transitaban el lugar de los hechos compartían. Y de forma extraoficial, se consideraba un crimen. En una de las grabaciones hechas desde un vehículo en movimiento, únicamente se veía la camioneta involucrada, propiedad del actor y quien se encontraba al interior sin vida, así como una patrulla del Estado de México, además de varios policías sometiendo a dos hombres, que al parecer eran acompañantes de Octavio Ocaña. Mientras que en otro video, publicado en Instagram por el sitio de noticia Notigrán, se aprecia a más patrullas en el lugar de los hechos, en el que nuevamente se ve sometiendo a los presuntos acompañantes del actor, de quienes se desconoce si tenían algún tipo de relación. En un reciente video publicado por el perfil de Twitter, se aprecia a Octavio Ocaña inmediatamente después del accidente, en el que incluso se puede ver que hace algunos movimientos con la mano mientras es grabado en lugar del accidente. Tras la difusión de dichas grabaciones, la ola de especulaciones no se hizo esperar, por lo que se habló de dos versiones. Una de ellas apuntaba a que se trató de un asalto del que habría intentado defenderse impactando su camioneta. Por otro lado, se especuló sobre una presunta colaboración del actor en actos delictivos, los cuales lo habrían orillado a una persecución e intercambio de balas, ya que en el lugar también se encontró un arma de fuego.